Un manito así, que por mí una manita así Y así así sí sí, y así a esa salsa Y así así sí sí, y así a esa salsa ¡Esta selva me encontré! Girando van, girando van Las buenas del autobús girando van, van Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!